¡Somareos! No me importa donde estén Ellos son cuatro maderos privilegios defender Y es que seguidas a unos para los otros reponer Te das cuenta que el problema no va a desaparecer ¡Somareos! No importa donde estén ¡Somareos! Tan hecho pa' joder ¡Somareos! O fachas te da igual ¡Somareos! Y están pa' lo que están Y si ellos son de España pa' su patria y pa' su rey Y si ellos son de club pa' su patria y pa' Fidel No me vengas con historias, no me quieras convencer ¡Todos los hijos de puta de campañas con hombres! ¡Somareos! No importa donde estén ¡Somareos! Tan hecho pa' joder ¡Sean rojos! O fachas te da igual ¡Somareos! Y están pa' lo que están asesinados Paseando para Euskadi No son chines que a escolar ¡Si te pasas a Navarra! ¡Ahí estará la foral! ¡Cataluña no se salva! ¡Todos los hijos de Matarán! ¡Si te quedas en Madrid! ¡Siempre queda la masca! ¡Somareos! No importa donde estén ¡Somareos! Tan hecho pa' joder ¡Sean rojos! O fachas que más da ¡Somareos! Y están pa' lo que están asesinados ¡Somareos! 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 ¡Somareos!